Comprendiendo las fracturas del olecranon El olecranon está conformado por el proceso cubital proximal. Este es el tipo de lesión más frecuente del olecranon. Los problemas que trae son cerclaje, es un sistema de compresión interfragmentaria, en donde se hace una osteodesis primero del fragmento y luego compresión con este cerclaje o banda en tensión en 8, en el espacio de la cavidad sigmoide mayor. Gracias.